Y buenas a todos, yo soy Carl Zefra, Carl el suegra para los de Twitch, estoy aquí con mi hermoso chat de Twitch, de la nada estamos en el ranking intentando llegar al de último momento al rey de duelos Y me dijeron, oye, gracias a RicardDL, oye, ¿ya viste la banlis? Salió a la una de la mañana, ponle que momento de sacar una banlis, salió una banlis ahorita Increíble, vamos a ver que tal, no he visto nada, nada de nada, así que vamos a ver que tal, vamos directo a lo que nos ruge 16, WTF, bueno, Swallowness a 2, no me lo creo y a la vez si me lo creo, pensé que el golpe a 2 para las herpillas iba a ser otra cosa No Swallowness, pero vamos a ver más adelante, no colocaron ninguna carta a 1, así que bueno Spellbook of the Master, debido a la alimentación de Spellbook of Fate, esta carta ha sido alimentada por Spellbook e incluir 1 o 2 copias No hombre, en serio le pegan a Spellbook ¿Por qué? ¿Sólo eso? ¿Qué? No me Limitado a 3, solo 3 Le pegaron a Levianir y a Dragon Dark, o sea, ya se fue Thunderc al pincho Liberaron a... ¡Eh! ¡Liberaron al Kuakimeiru! ¡Sí! Liberaron a la Gagaga Sister, pues ya con Onomat bien golpeado, pues ya ves ¡Eh! ¡Liberaron a Kuakimeiru! Fue un alma por un alma, eso veo, Spellbook fue un alma por otra alma Bueno, felicidades a los que tienen Sister, porque yo solo tenía una, así que no les saco mucho provecho Thunderdragon Ahí quedó Thunderdragon Mira nada más, Chaos Dragon Levianir Simplificando a Game Player Vicks Step Toward Victory Otras cartas que funcionan muy bien Este man preventivo es como de Catastro, se viene su puro Spellbook Debido a la poderosa de esta carta, hemos quitado limitaciones de Spellbook Ahora puede usarse frecuentemente Mira, yo solo tengo dos Ok, no le pegaron a TTH Cosa que la gente quería Y se fue el pingo a hacer el video de predicciones de la Vanley's ¡Qué cosas, no! ¡Qué cosas! Thunderdragon Dark Esta carta ha sido limitada para ver Thunderdragon, acceso a cartas limitadas a 3 Básicamente, ¿para qué no uses a Levianir con Thunderdragon? Y si quieres, vas a usar dos ¿Dónde así? Dos Thunders y un Levi y un Odai, supongo Quizás va a seguir jugando Bueno Lo siento, Jito Qué golpe Yo siento que esta Como que se queda corta, ¿no? Creo que esta Vanley's es un poco Floja No le pegaron a Velo, no le pegaron a Droid No le pegaron a cartas que de verdad siento que le pudieron haber pegado No sé por qué Harpies sigue jugable Se va a seguir jugando Harpies Solamente que, vaya Tal vez su consistencia baje Pero se va a seguir jugando Harpies O sea, van a perder el Swallow Solo que van a seguir ocupando los doce gotistas Pueden meter lanzas prohibidas para evitarse De hecho, ahora que lo pienso De acuerdo a esta Vanley's no me gusta Entre más la veo, más fea me parece Ahora en lugar de ver Harpies con Swallow, veremos Harpies con Lanza Bajarán a Tier 3 donde siempre O sea, bajarían a Tier 3 las Harpies No me gusta esta Vanley's Me parece que no han hecho nada para cambiar el juego Salvo por Thunder Pero pues, que Thunder hubiese seguido otra Vanley's más Yo hubiera sido el colmo con todo el tiempo que tienen Vaya, imagínate que Pero, ¿Harpies va a seguir? O sea, lo Thunder está muy bien Porque, o sea, ya sea que te grade más o menos Thunder Esa ya queda cuestión de cada quien Este Pues, Thunder ya tiene muchísimo tiempo Así que ya es momento de retirarlos Que se vayan al asilo Entonces, este Además siempre vuelven Entonces Lo de Thunder está bien Lo de Spellbook A lo mejor le sacan una carta de soporte Que se yo Lo Gagaga lo puedo llegar a entender Porque pues ya nadie juega a Onomats Y ahora son muy fun Ya que la Skill fue golpeada Ya está muy limitada Entonces Ya no renta tanto Parece una Vanley's de emergencia Parece una Vanley's de emergencia Y parece bien chueca Está chueca como el tío chueco La Vanley's Lanza por nido Sí, sí, sí O sea, van a ser Lanza por nido Y listo Me parece justo lo de Thunder Así ya no usan velos Bueno, también eso Lo de usar veil O sea, Thunder ya está Thunder aquí quedó Ya A Thunder no le veo Cómo seguir O sea, Thunder aquí quedó Aquí frenó GG GG Easy Entonces Hasta ahí llegó Thunder Dragon Spellbook es como que Ah caray Ha visto como Godine's Y yo por qué Tal cual Tal cual Thunder sin la avionera no renta No Thunder Dragon sin la avionera no va a rentar Ya le envié mi versión de herpías Para que se dé una idea No, pues me puedo Ya me puedo dar una idea Yo también Harpies cambia por lanzas Prácticamente igual Lanza prohibida ya Ok Ok, nos vamos a comer un formato más Las herpías Hubo otro formato con las habilidades más Ay no Bueno, esto va a ser el 16 16 Mantenimiento La Versión 6.2 Bla 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 Para la versión de PC Ah, esto fue Esto te iba a decir Esto fue lo que se nos descargó Para la versión de PC El juego ha sido En el Launch App O sea, en Steam Eso fue lo que se nos actualizó En Steam Se nos actualizó Como a eso de las 11, 12 Y me pareció raro Que se actualizó Sin nada Vaya Entonces sale aquí Lo de Si tenía razón Con lo que es Estar a la vanlis Con Estar a la vanlis Con No Way Home Oye, sí, ¿no? El La vanlis llega al mismo tiempo Que Spider-Man Pues no se ve Vanlis de habilidades Solo es una vanlis De cartas, ¿no? No le pegaron A ninguna habilidad No sé Que piensa Konami De su juego Ahorita mismo Pero hay muchas habilidades Que son muy problemáticas No Way Vanlis No Way Vanlis ¿Por qué no liberar Spellbook of Fate Si esa magia es muy lenta En este metajuego? Más que eso Había otras cosas Que pudiste haber liberado Que actualmente Ya estaban bien abajo Pero Debido a la Sincer Delimitation Spellbook of Fate Has been erased De hecho Te lo spoilean Aquí Destiny Draw Y la habilidad De las Harpies Sí, porque Harpies Hunting Ground Va a seguir viva O sea Va a seguir vivo No cambia mucho Vamos a seguir Prácticamente igual No me lo creo Es para que no usen TTH Pero Ni así ¿Tú crees que con TTH Spellbook Va a ser Top 0 Tier 0 Perdón La verdad que Veo esta banlist Estoy bastante descontento No me gusta mucho La banlist esta En mi juicio Como jugador Y eso que tengo Las Harpías Si gusta Las estoy utilizando Ahorita O sea Puedes decir Sefer pero es que Tú No Estoy usando Las Harpías Ahorita Entonces es como que Mira Voy a venir ahora mismo Y Voy a cambiar A Voy a ser así Voy a cambiar Y mira Joya papá Sigo jugando Mira Sigue igual O sea Sigue tal cual Y puedes quitar Un Egotista Y un TTH Yo lo juego así Porque pues Es la versión Que estoy utilizando Ahorita Este Pero Sigue igual Se va a jugar Igual No hay nada Que hacer O sea Bueno Se jugará ahora La versión de 30 Porque controla bien Y la La verdad Esa la diosito Para que sigan vivos Después de ese combo Que te van a meter Te sobra una line Me sobra una line Habla de spellbook Ah si 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 Al menos No se van a arreglar Tanto las manos Pues lo que podrían hacer Las Harpies Fíjate Esto es una teoría Pero si van a la versión De 30 cartas Lo que podrían hacer Sería En lugar de jugar Los Swallow Jugaron la trampa Cualquier trampa Que aviente Y meter su Su coso Este Esta carta La La Strixin La meten Y meten cartas Este es un ejemplo Puede ser cualquier Carta que aviente Entonces meten Carta que aviente Y listo Ya van a robar Muy bien Y controlan Muy bien Hacen levantamiento Pueden jugar Barrera de vida De hecho Este Imagínate Puedes jugar Carmas Puedes jugar La ira divina Puedes jugar La barrera Puedes jugar Pues va a seguir Igual El deck No va a cambiar Mucho Se puede jugar A 30 sin pedo Si vas a seguir Jugando la versión A 30 cartas Bueno No voy a extender Más el video Si en algún punto Durante el día Sale la banlist De habilidades Así separada Cosa que dudo Dudo bastante Pero bueno Todos los tolistas Blablablabla El texto de la 6.2 El release Thor Lord Ah Por cierto Anunciaron eso También Lo de ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En maintenance Creo que estaba ¿No? No ¿Te acuerdas Lo que vimos De la O en shoes Era en shoes Literal Fue lo que le pegaron Menos duro Fue un pequeño Resguño Slow tempo El cambio De slow tempo Que ahora Ahora es con la normal Summon Ir a cualquier Summon Pero Cefra Vanera Un sualo Para anular La combinación Con el campo De las harpy Destruyendo El turno Rival Pero Aunque lo hayan Hecho De esa manera El deck Va a seguir Bastante Fuerte Entonces Le dije Que al 30 El como El año Pasado Bueno Señores Esta ha sido La banlist No voy a extender Más el video Fue mi reacción De la banlist Si sale algo De habilidad De su skill Pues ya lo veremos Más adelante En mi consideración En mi juicio No me gusta Me parece que se pudo Haber hecho una mejor Banlist Y nos vamos a comer Un bonito formato De quien sabe Cuanto tiempo más Con arpías Ahí van a seguir Pero bueno Espero que el video Se haya gustado Se grabó en vivo A la una de la mañana Con mi hermoso Chad El YouTube morado Están aquí Ellos miran Los que bonitos Nos vamos a ver En un futuro directo Ya saben Yo soy de lunes A domingo Soy todos los días A eso Las 6 7 de la noche Hasta la una O dos de la mañana O hasta que llegue El rey de duelos Nos vemos en un futuro directo En un futuro video Hasta la próxima Adiós